donde cientos de creyentes se reúnen en la parroquia de la comunidad para escenificar el Viacrucis viviente en la costa central. Los perigreses de la parroquia de Santa María de la Natividad en Salinas también realizaron el Viacrucis este Viernes Santo. Nathalie Gutiérrez asistió a esta procesión en Salinas y nos cuenta cómo se hicieron las preparaciones para los actores y más reacciones de la comunidad. Adelante, Nathalie. Así es, Sandy, hablé con personajes que se estaban preparando antes del Viacrucis y me dijeron por qué es importante para ellos participar. Cientos de personas se reunieron el Viernes Santo en la parroquia de Santa María para la escenificación del Viacrucis. Esta procesión recuerda año tras año la pasión y muerte de Jesucristo en la religión católica. Los feligreses se incorporan en el recorrido mientras Jesús procede a las tres caídas. Antonio Morales representó a Jesús en el Viacrucis y dice que fue muy importante para él. Es importante acercarse en un momento de tu vida a Dios y cuando te acercas a Dios conoces del Espíritu Santo, conoces de Jesucristo y te das cuenta de una transformación radical. Al igual que Antonio, se incorporó un elenco de personajes que también participaron con un papel respectivo de cada personaje bíblico. Es cuando Dios dio su vida por nosotros, ¿verdad? Por nuestros pecados y nos da una vida nueva para empezar otra vez de nuevo. Para mí el Viacrucis aumenta mi fe más que nada. Esta fue la primera vez que María participó en el Viacrucis. Haciéndolo honor a su nombre, personificó a la madre de Jesús, la Virgen María. El recorrido duró dos horas. Personas de todas las edades se reunieron para ver la obra. Para algunas personas que viven Salinas, dice que ver el Viacrucis en la parroquia Santa María se ha convertido en una tradición. Es una tradición que tenemos desde que éramos niños, ¿verdad? Nuestros padres eso nos inculcaron, pues, ¿verdad? Fue la muerte de Jesús por nosotros. El padre de la Iglesia Santa María me dice que los actos religiosos se llevan a cabo en inglés y en español. Esta tarde inicia el Procesión del Silencio, seguido con la Vigilia Pascual el sábado y domingo de Pascua. En Salinas, Natalia Gutiérrez, Telemundo, Costa Central.